Esta noche, grupera desde Monterrey, señoras y señores, Wendy Marisol, tenemos una agrupación, mira qué bonita agrupación, vamos a presentarles enseguida, se llama Su Alteza, Wendy. Sí, soltero, y ya vi que el cantante es de los más solicitados en canciones, como personas, como todo, hombre, le han grabado a él, imagínate ya él como cantante, ya no va a soltar sus canciones. Pues aquí está un concepto nuevo, los grupos siguen apareciendo aquí en estos programas gruperos, y les vamos a ver, bueno, aquí les va algo nuevo, ¿sí? Se llama Su Alteza, Wendy, y la canción se llama Su Alteza, y se lo dejamos al público, que esta noche nos acompaña desde Monterrey, para todo México y Estados Unidos. Gruperito. No, 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 no. No es fácil soportar tanto dolor, Un golpe así es difícil de aguantarse Se nota que has llorado y demás Segundo se destaca quemando el alma Más tarde que temprano iba a pasar Pues todo en esta vida un día se paga Sentías que el mundo no te merecía Que nadie estaba hecho a tu medida Que nadie era digno de tu cuerpo Que nadie era digno de tus besos Y hoy la vida te cobra donde más te duele Pues nadie voltea siquiera mirarte Ha muerto a la reina que había en tu mente Aquella que nunca dejaba quererse Y hoy la vida te cobra donde más te duele Pues todo sabor te vuelve en la espalda Ahora estás sola en un mar de tristeza Y aunque eso te duela déjame decirte Ha muerto su alteza Sentías que el mundo no te merecía Sentías que el mundo no te merecía Que nadie estaba hecho a tu medida Que nadie estaba hecho a tu medida Pues nadie voltea siquiera mirarte Pues nadie voltea siquiera mirarte Ha muerto a la reina que había en tu mente Aquella que nunca dejaba quererse Y hoy la vida te cobra donde más te duele Pues todo sabor te vuelve en la espalda Ahora estás sola en un mar de tristeza Y aunque eso te duela déjame decirte Ha muerto su alteza Muy bien en esta noche de Gruperísima Su Alteza Qué bonita canción Wendy Es que hay mucho talento aquí En lo que estamos preparando Mira qué bonito grupo O sea qué profesional Wendy Marisol La canción Tú sabes que es Felipe de Jesús Junior Gran compositor internacional Con éxitos colocados en las listas de popularidad En los Estados Unidos y de México Wendy En los primeros lugares Oye Pero por eso te dije que es de los más solicitados Para que le den las canciones Pero ya no las va a soltar Las va a cantar él El compositor de la canción esa de Ojalá que te mueras Entre muchas otras Éxito de pesado Sí así es Pero de la cabecita de él De la cabecita Muy bien Pues qué bonito grupo Es tu Alteza Wendy Bienvenidos Amigos aquí tenemos calidad Para todos ustedes que ven este programa No solamente en México esta noche Muy bien aquí estamos Wendy Marisol Con Felipe de Jesús Junior De Alteza Wendy Una agrupación Un concepto Que también acaba recientemente de salir Así es Nos da un gusto tener este nuevo concepto Pero también estoy muy enojada Porque quien lo programó Nada más va a que venía a cantar Nada más como que dos o tres canciones Tan rápido Yo lo quiero escuchar en todo un programa Porque usted eso se merece Muchas gracias Al contrario Muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos De poder presentarnos aquí Nuestra música Estoy Estoy Wendy así pero seguro De que al rato lo vamos a ver En otras Bueno en Estados Unidos Recibiendo premios también Wendy Todo También Para la radio y la televisión Para allá va Tú ya traías la cosquillita De ser compositor Estabas ahí picando Picando ¿Qué fue lo que dijo? Ahora sí Ya doy el salto grande Este pues Era el sueño De toda la vida De formar una agrupación Se dio con los Con los muchachos De De ahorita De su alteza Ellos pertenecían a otro grupo Que se llama Durango Y este Nos juntamos Y salió a este proyecto Esperamos que a la gente le guste O sea Es puro profesionalismo aquí Bueno El público que lo está viendo No importa lo que cante Wendy La calidad es la que importa La calidad Suelta no Y también Aparte a él Le florecen las palabras Del alma Del alma La manera de componer ¿Le vas a seguir prestando Las canciones a los grupos? O ya dijiste No Ya no Para mí No Desde luego que sí Hay que comer Pero las mejores Pero las mejores Para él No Desde luego que no A cualquier grupo Siempre Siempre que me han pedido Alguna canción Siempre lo he hecho Con mucho gusto Y agradeciéndoles siempre El tomarme en cuenta Que les guste algo De mi trabajo Felipe Jesús Muchísimas gracias Los muchachos Allí por primera vez Por allá Wendy El nombre de él Empecemos Ángel en el bajo Está Hugo Alejo En la batería ¡Se pare! ¡Párese! Ahí está Para que lo vean Las muchachas Roberto García En el acordeón Y Edgar García En el bajo sexo Muy bien Esta es La agrupación Se llama Su Alteza Wendy Marisol Felipe de Jesús Es el cantante Y las canciones Estas son tuyas ¿Las estás cantando? Sí El primer sencillo Se llama Su Alteza Y el segundo corte Que traemos Ahorita en la radio Se llama Hoy comienzo a olvidarme de ti De un servidor Esperemos que les guste ¿Ya trae el CD o no? Estamos preparándolo Terminándolo Yo creo Ya por el mes de agosto Lo tendremos ya Los artistas profesionales Se tardan tiempo Así que Vamos ahora Pero empiezan a cantarlos También Ah, claro, claro Bueno Arriba para que nos siga Cantando tan hermoso Tan bonito Gracias Muy amable Por permitirme estar aquí Los invitamos a este 22 Vamos a tener el honor De abrir el baile Del Gigante de América En la FEMUSIC HALL Nos consideran ese gran honor De abrirle a estos grandes artistas Pero sobre todo Excelentes personas Como Salomón Robles Muy bien A ver Está Está el Gigante de América Bronco ¿Quién más? Está Salomón Robles ¿Quién más? Los traileros del norte Y la sonora explosiva Los traileros del norte La sonora explosiva Y su alteza Este junio 22 Sábado ¿Verdad? Sí, es correcto Sábado 22 Sábado 22 Boletos Aquí por acá Mucha suerte El público Los va a aplaudir ahí El talento musical ¡Sáquen los boletos! ¿Qué quieren? ¡Sáquen los boletos! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Los boletos! ¡Los boletos! Yo tengo boletos solteros Como siempre Este programa Es el que te lleva A lo más grande Y ahora Ya vieron el baile De la gallinita Y todo eso En televisión Pues ahí viene Un baile muy complicado Este es el baile De la roña No, de la rodilla Ah, de la rodilla Aunque parece más de panza Pero es de rodilla Es de panza Vamos Héctor No, no, no No hay onda Tóquenle a este hombre Báilele, báilele Báilele La china es la oficial Báilele la música ¡Vámonos! 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 Ella se la toca en los rodeos y en la discoteca Ya todos bailan el baile de la rodilla Ya todos bailan, ya todos brincan y todos dicen Ya fue todo por hoy, fue todo por hoy Vamos contra el tiempo, Héctor, vamos contra el tiempo La próxima lo aventamos todos Gracias a todos que están apoyando el baile de la rodilla El baile de la roña, muy bien de la rodilla Felipe, eso se le quedó viendo, no lo reconoces Es el que creó el moño colorado El moño colorado, sí Él es el creador del moño colorado, el que hizo todo el desorden ahí con nosotros, ¿verdad? Así es Y ahora está intentando que los hombres levanten la rodilla Vamos con la canción, nomás que levanten la rodilla, ¿eh? Es una canción muy bonita Dígamela Hoy comienzo a olvidarme de ti De Felipe de Jesús con el grupo Alteza Y así nos vamos, y así nos vamos Y así nos vamos, amigos Gracias por habernos acompañado en este programa Nos vemos en el próximo Ellos van a estar con el gigante de América, con Salomón Robles Wendy, con la explosiva sonora Y su Alteza Y los traileros en la Fe Music Hall Vámonos adelante Vámonos, échale Voy a hacer de cuenta que jamás crucé por tu camino Que tus ojos nunca, nunca se cruzaron con los míos Y quieres si me preguntan que jamás te he conocido Voy a ser indiferente para ver si así te olvido Para no sufriré en las noches por tu amor Al extrañarte pensaré que ha sido un sueño y no será así indispensable Dejaré atrás los recuerdos que me hunden Y llorarme no se volverá costumbre porque al fin voy a olvidarte Tengo que sacar de mi alma tu recuerdo porque me está haciendo daño aquí en el corazón Voy a darme la oportunidad de ser feliz de nuevo en los brazos de otro amor Hoy comienzo a olvidarme de ti, te lo juro Te voy a arrancar de mi piel, no lo duro No quiero sentir en el alma el dolor En no estar junto a ti, ya no quiero sufrir Hoy comienzo a olvidarme de ti, te lo juro Buscaré quien me ayude a dejar de sentir esa pena que siento por ti Hoy empiezo de nuevo a vivir Hoy comienzo a olvidarme de ti Tengo que sacar de mi alma tu recuerdo porque me está haciendo daño aquí en el corazón Voy a darme la oportunidad de ser feliz de nuevo en los brazos de otro amor Hoy comienzo a olvidarme de ti, te lo juro Te voy a arrancar de mi piel, no lo duro No quiero sentir en el alma el dolor En no estar junto a ti, ya no quiero sufrir Hoy comienzo a olvidarme de ti, te lo juro Buscaré quien me ayude a dejar de sentir esa pena que siento por ti Hoy empiezo de nuevo a vivir Hoy comienzo a olvidarme de ti Gracias ¡Gracias!